Muchas de las personas me habían pedido que hiciera alguna película o referente al Día de San Juan y decidí presentar esto que es el templo del pueblo donde vivo, es puré pero michoacán, una iglesia con algunos años ya de antigüedad y esto es un homenaje también a las personas que están lejos y no lo pueden ver. Día de San Juan 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 Día de San Juan